Cómo activar el portal de Brookhaven Seguramente muchos de vosotros os preguntaréis Que si existe un portal de verdad en Brookhaven Lo que estoy diciendo es mentira o no es mentira Vamos a descubrirlo en este vídeo Así que por favor suscríbete al canal Activa la campanita y no os olvidéis Quedaros hasta el final del vídeo Porque así podréis saber cómo activarlo Así que no me reyo más Y vamos a comenzar con este vídeo ¡Buenos a todos aquí Jesús Gamer comentando un nuevo vídeo más de Brookhaven! Ya se está poniendo el sol en Brookhaven Y justo para resolver el misterio tan misterioso Misterio muy misterioso Como ya sabéis Brookhaven tiene un montón de secretos por descubrir Un montón de cosas por descubrir Y la verdad es que en este vídeo vamos a descubrir una cosa Que he visto en TikTok Y creo que vamos a probarlo A ver que hay dentro del portal de Brookhaven Ya sabéis que este portal se puede activar de una manera Que ha salido en una nueva actuación que han sacado en Brookhaven Así que no me reyo más mi gente Ya sabéis podéis dejar un gran like Y suscribiros al canal Y activar la campanita para no perderos ningún directo Y ningún vídeo que suba al canal Y así gente podréis disfrutar de más vídeos como este Incluso espiando parejas turbias Que ya sabéis que nos encantan estos vídeos de espiar parejas Así que no me reyo más Ya se ha hecho de noche en Brookhaven Pero bueno estoy en un servidor privado Así que lo que vamos a hacer ahora es cambiarnos a uno público Porque se están muy mal en estos servidores privados Si no tenemos amigos y no tenemos a nadie más Así que mi gente vamos a irnos a un servidor público Y nada más entrar al servidor público se nota el ambiente que hay Un columpio ahí que hay un fantasma subido en ese columpio de ahí seguramente Como he dicho antes vamos a investigar el portal Que os voy a decir donde está su ubicación Y todos los pasos que hay que seguir Ahora mismo me he convertido en una máquina ¿Veis? No hablo O sea se me ha olvidado la palabra Se me ha olvidado la palabra No voy a estresar Me estoy estresando Me estoy estresando No mancoña No, no, mejor dicho Os voy a dar robos si os suscribís al canal Y activáis la campanita Y también si dejáis un gran... Está mejor Vamos a irnos al primer paso del portal Lo primero que tenéis que hacer Es iros aquí Lo primero que tenéis que hacer es iros al hospital A la zona abandonada, ¿vale? Y después de la zona abandonada Tenéis que veniros aquí, ¿vale? Ya sabéis que en la zona abandonada Tenemos sitios como un logo de la agencia Y esas cosas Que en este... Bueno, este portal Creo que está hecho por la agencia Porque luego os voy a decir por qué Y vamos a irnos aquí Vamos a coger una pistola Por si acaso nos encontramos en una indígena Ya hemos activado el libro Eso tiene que salir fueguito Para que se active el eso Y yo creo que aquí es una zona de experimentación De la agencia esta De Brugheiber Y vamos a coger por aquí Vamos a estar armados Por si acaso nos encontramos Alguna pareja turbia Y después vamos a irnos A la librería Hola, con permiso Señor fantasma Vamos a entrar por aquí Tenemos que subirnos A este bloque de aquí Y de hacer un movimiento Con... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué... Vale, creo que hay que irse Al motel ¿Vale? Vamos a irnos al motel No sé por qué estoy yendo andando Y no en coche Pero bueno Así básicamente Hacemos un poquito de ejercicio Y no nos ponemos gordos Vale, está amaneciendo por ahí Me gusta el amanecer La verdad no sé ni qué hora es Porque tengo la cámara de creador Y no me gusta Estamos en el motel de los turbios Y tenemos que coger la vacante 5, 4, 3, 2 En la 2 tenemos que estar ¿Vale? Y os aparecerá esto de aquí ¿Vale? Si veis Antes no aparecía esta vacante ¿Vale? Porque hemos cogido el libro ¿Vale? Si cogemos el libro Seguramente Se aparecerá esto de aquí ¿Vale? Que tiene que ser siempre la vacante 2 Si no No Os aparecerá esta sala Esta sala no se aparecerá Si no ¿Vale? Como veis por aquí Tenemos botellas de agua Tirada por el suelo Aquí un baño Que está bastante destrozado Y creo What the fuck Aquí no han tirado de la cadena En meses Dejar por aquí El usuario que está Bueno El usuario para que También le sigáis Y a mí también En TikTok Por favor Seguirme en TikTok O te voy a coger un libro Que está debajo de la mesa Que está básicamente Aquí Aquí Y ahora lo que tenemos que hacer Es mirar El espejo Este de aquí No sé por qué Tocarlo Creo que hay que tocarlo Si vale Vale Ahí se activa una cosa Y tenemos que irnos A esta esquina de aquí Básicamente no había hecho Estos pasos Y no se había activado Y como veis por aquí Hay un interruptor Que se pondrá blanco ¿Vale? Se pondrá blanco Cuando le toquéis Y ya tenemos que irnos Tenemos que ir de esta sala tenebrosa Y tenemos que irnos A donde viene a ser La agencia secreta De la agencia Ahora tenemos que irnos aquí Y nunca he entendido Cómo se abre esta puerta ¿Vale? Así que vamos a irnos por aquí Nos acercamos Perfecto Y ya tenemos que irnos Por aquí Tenemos que irnos Detrás de esta puerta Tenemos que irnos Por aquí ¿Vale? Por aquí Y aquí tenemos Unas cajas ¿Vale? Aquí veremos Unas cajas Y tenemos que romperlas Con un martillo ¿Vale? Con el martillo ¿Vale? Así que tenemos que hacer así Poco a poco se irán rompiendo Yo creo ¿Vale? Poco a poco se irán rompiendo Todas ¿Vale? Creo que hemos roto algo Si estamos rompiendo algo Si oís ahí Estamos rompiendo Las cajas Creo yo ¿Lo veis? Se ha quitado una caja ya A ver Tenemos que ir quitando las cajas Poco a poco Tenemos que ir moviéndonos Siempre Ir moviéndonos ¿Vale? Ir moviéndonos Porque a ver si se quitarán las cajas ¿Vale? Ya se ha quitado de arriba Si tardáis un poco No os preocupéis Yo también estoy tardando mucho Por eso no estoy haciendo cortes Para que sepáis Que tarda un poquito ¿Vale? Se haga un corte Es para que no os aburráis Yo martillando ¿Vale? Básicamente ya se ha quitado esta caja Esta verde también se tendrá que quitar Vamos a hacer así Un poquito Ya se ha quitado la verde Y tenemos que quitar Esta azul Y como veis Se activará un fueguito Que tendremos que cogerlo Básicamente O sea Ponernos encima de él O sea debajo de él Y después tendremos que irnos A la montaña ¿Vale? A la montaña Que básicamente Vale Creía que había entrado un fantasma O algo Vista de águila Vale La vista de águila Y después de la vista de águila Tenemos que irnos Debajo de la vista de águila Así que veis Hacerlo andando Y si no podéis hacer TP Como he hecho yo Y después Mi gente Tenéis que iros ahora aquí Meteros por este caminito Que está por aquí Creo que está Eh Sí Yendo por la gasolinera Después del Del autolavago Vais recto Y veréis este camino ¿Vale? Este camino Se puede entrar por ahí también Y por ahí también Hay muchas entradas Veréis un hueco en la pared Entráis en la kill Y de repente Veréis esto Básicamente Se ha activado el portal What the fuck bro Pero si me meto aquí Si me meto en el agua What? Si me meto en lo amarillo Esto pasa algo What the fuck compa Vale Me voy a meter en el portal Vale Pues no hay nada O sea No hay nada en el portal Me voy a quedar un ratito Aquí en el portal Voy a quedar aquí Un rato en el portal Pero no se ha activado algo Que puede llevarnos A un gran secreto Cuando metan Más actualizaciones de esto Como veis Acá hay un botón Que creo que se podría activar Del otro lado Si habría otro ¿Cómo se llama? Otro botón de eso O sea A ver Es que me meto aquí Y pasa esto No sé que por qué Pasa eso ¿Por qué pasa esto? O sea Aquí tiene que haber Un gran secreto Cuando pongan Alguna nueva actualización Voy a tener que estar Muy activo en TikTok Porque aquí He descubierto en TikTok Esta cosa Y ahora mismo Estoy volando en el aire A ver Esperad Esperad Que creo que si bugueas Esto muy fuerte Podéis estar Volando A ver A ver si puede hacerlo No, no se puede Me ha salido antes Pero ahora no Pero bueno Aquí tenéis el portal Ya os he dicho Todos los pasos Que tenéis que hacer Para activar Esta cosa de aquí No sé que significará esto Si sabéis Alguien Por favor Ponedlo en comentarios ¿Vale? En la caja de comentarios Si sabéis De esta Este portal Alguna cosa Donde lleva Y a esas cosas Así que decídmelo En comentarios Para que yo cree Un vídeo sobre ello Así que por favor Dejad vuestro like Y suscribiros al canal Por favor También dejar vuestro like Si os ha gustado el vídeo Y si os ha servido De utilidad Para entreteneros En Bruja y Ben Y si os gustan mis vídeos Por favor Suscribiros al canal Y seguirme por TikTok También Porque por ahí También subo contenido Que no sé Que no sé por dónde He salido Vale por aquí Vale por aquí Así que mi gente No me enrolle más Y vamos a dejar por aquí El vídeo Si os ha gustado el vídeo Por favor Dejar vuestro like Y suscribiros al canal Para que no os perdáis Ningún vídeo Activáis la campanita Por favor Si queréis que busquen Las cintas De De Bruja y Ben Por favor Dejarme Alguno en comentario Todas las ubicaciones De las cintas Cómo se consiguen Y esas cosas Para que yo cree un vídeo Mirando Las cintas de vídeo Analizándolas Y cosas de esas Si queréis Lo hacemos en directo Pero creo que va a ser imposible Por mi internet Y básicamente Ahora mismo Voy a ponerme a hacer Eh ¿Qué pasa chicas? Eh Vamos a irnos por aquí Vale Vamos a irnos por aquí Y vamos a despedir el vídeo Aquí mismo Vale Eh Vale Creo que me han descubierto No va en coña Me voy a ir para allá Vale Me voy a ir para allá Creo que me están siguiendo Me están siguiendo Me están siguiendo Vale Me voy para allá Ahora a ver si me sigue Si me Vale Voy a quedarme aquí A ver qué pasa Oh Dios mío Oh Dios mío Vale Me acaban de descubrir Y bueno mi gente Después de esta locura Que me está pasando En Brookhaven Me acaban de reconocer Muchísimas gracias Por ver este vídeo Y no me enrollo más mi gente Espero que os haya gustado el vídeo Voy a poner por aquí Mi webcam Para que veráis Mi carita Vale mi gente Si os habéis quedado hasta el final Veréis estas cosas Básicamente Veréis estas cosas Y os habéis quedado hasta el final De este vídeo Así que no me enrollo más mi gente Muchísimas gracias Por ver este gran vídeo Como os he dicho Por favor Suscribíos al canal Activad la campanita Y no me enrollo más mi gente Nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!